Música ¿A qué suerte tan negra y tirana en la mía? Que la mía tenga trago mil pasos a ver Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo decidieron tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El vecino material a mi suerte a cambiar Y al igual que sentí que te imaginé querida Ya comaste mi mente si había de volar Música Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando dio una tristeza mi vida turbó ¿Cuántos años pasaron cuando no sé quién era? Música El vecino te vio a mi suerte a cambiar Música Para cuando muera escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Música Mi caca latina Yo bien vestido y con mis alajas de oro Mi mano derecha, cuerno de chivo Música Y el otro un kilo de polvo Música Mi buena texana Granas botas de avión Y un cinturón pideado Música Un buen alipú y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Música Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Música Quiero que me entierren con mi último contrabando Si Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Música Si Dios no me acepta así Yo quiero que me acepte el diablo Y échale mi grande Puro hijo de Dios chiquitita Eso Quiero en mi velorio Nomás mis amigos Los que andan en este rollo Música Llevando platillos Que a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barangas También gallotinos Como lo hacen los meros toros Música Música Voy a dejar en mi funeral Todos los gastos pagados Música Y un buen conjunto Cuando ya me estén pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Música Adorno en mi tumbetera Con goma y ramas de botas Música Y quiero Si se pudiera Música Entiérreme con mis trocas Música Nada más pa' que vean que en la tierra No se trago cualquier cosa Música Ay chiquitita Música Y cuando uno se muere No se lleva nada Así que Hay que ser humilde Pa' delante Mi gente linda Así que hay que Dar gracias a Dios Por todas las bendiciones Eso Así que Hoy es un día De mucha bendición Acá en el Carmen Compadre Y seguimos Lo puro corrido De mi cante Feliz Música Cuando me cuida Como te logró Ese día Que pusieras en tomar Las botellas De mi espalda Música Porque sé que de morir Me dio una cruda Sabe bien que es culpa tuya Por lo tanto de olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Y el rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa tienta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mi locos Mis sonidos Empezar Y no sufriendo Porque te busco Y no es verdad De mis ojos Y de mis sabros De mi orilla Porque yo Te quiero tanto Y no lo puedo evitar De mi orilla De mi orilla Y no es verdad Y no es verdad De mi orilla Y no es verdad De mi orilla Buenas noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Y al rato siento que me abrazas y me aprietas Cuando te fueras la llena, te amo y te amo y no es verdad Cuando en fin vuelvo de mis locos pensamientos Empezar los sufrimientos, porque te busco y no es verdad De mis ojos empezó a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo vuelvo a evitar Algo marchadito y es gratis ¿Cuántas veces te dije llorando? ¿Por qué vas a quedar en la calle? Vienes tirada y perdida, perdiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices ¿Sabes que la vida es como un colombio? Cuando sube se siente bonito Pero cuando bajas, eso duele mucho Cholomé Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida Yo muy contento Que adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente, solo lleva el viento Y la vida es como un columpio, primo Cuando sube se siente bonito Pero cuando bajas, eso sí duele mucho Y se lo dice El Mirantes Pues que yo, si lo doy yo contigo Quiero desearte, ya es tu mala suerte Pero si, que haría lo vencido Si en este momento, me llevo a la muerte Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente, solo lleva el viento Eso Ahí va quedando, compadre Por supuesto